Hoy vamos a preparar una pasta carbonara con estos percebes La verdad es que yo nunca los he probado Primero vamos cortando el tocino Para los camarones, aceite de oliva, cebolla, ajo y un poco de chile En un bowl mezclamos queso parmesano auténtico junto con tres yemas de huevo Y también de una vez el tocino Aventamos la pasta caliente y mezclamos Ahora sí, ponemos la pasta, un toque de polvo mágico, camarones y percebe Uff, que sublime Y estos van así solitos